Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Farándula Perú y Más. Pamela López abandonó proceso de divorcio con Cristian Cueva. Luego de exponer públicamente las infidelidades de Cristian Cueva y ventilar su relación con Pamela Franco, Pamela López levantó la polémica al publicar fotografías que confirman que viajó a Europa, lugar donde también se encuentra el futbolista, pero, además, para sorpresa de todos, su ahora exabogada, Claudia Sumaeta, reveló que abandonó su proceso de divorcio. Sumaeta, quien estaba a cargo de los trámites de la separación, habló para el programa Magali TV La Firme y contó que, luego de ser designada como la representante legal de la aún esposa del mediocampista, pactó una fecha con López para iniciar el proceso. No obstante, no obtuvo respuesta. Yo le mando un mensaje, le dije, en vista que vas a venir al estudio, hay que pactar la fecha porque yo tengo diligencias para hacerte un espacio en la agenda y poder comunicarnos. El mensaje fue dejado en visto. No hubo un gracias, un por el momento no voy a continuar con el proceso o voy a tomarme un espacio porque voy a viajar, sostuvo la letrada evidentemente fastidiada. La abogada contó que tenían programada una reunión este 20 de febrero, pero entiende que, de esta manera, Pamela López decidió ya no iniciar el trámite de divorcio con Cristian Cueva tras exponer la infidelidad que cometió con Pamela Franco. Tácitamente ya lo está diciendo. Si no contestas un mensaje, si no respondes o no tienes esa delicadeza de decir por ahora no o muchísimas gracias por el tiempo, ¿no? indicó Sumaeta. En otro momento, Claudia Sumaeta contó detalles de la primera reunión que sostuvo con Cristian Cueva y reveló que el jugador le recomendó que no pusiera en marcha ningún proceso de divorcio y se mostró confiado que su esposa y él iban a retomar su relación porque ya antes habían superado temas de infidelidades. Nosotros nos reunimos para hacer la propuesta y llegué a hablar del tema con él y para ser sincera, la postura que me dio a entender él fue que a su esposa ya se le iba a pasar y que prontamente retomarían su relación. Ello me dejó un sinsabor porque el jugador estaba muy seguro de lo que me decía, mencionó la letrada. Por su parte, Magali Medina también contó que Pamela López se comunicó para decirle que ya no quería hablar con ninguno de sus reporteros ni miembros de su producción y que sus problemas los resolvería en el ámbito privado. Pero bueno, Pamela también ya no tiene como abogada a la doctora Claudia Sumaeta con quien quiero hablar unos minutos. Mira Magali, tú sabes perfectamente que los profesionales cuando iniciamos un proceso tenemos que suscribir un contrato en el que yo me brindo a prestar ciertos, en este caso representarla legalmente, los servicios y ella una remuneración. Eso es lo primero, lo básico, lo primordial. Sin embargo, nosotros habíamos acordado desde el día que estuve haciendo el anuncio que yo iba a patrocinarla de aquí en adelante en su divorcio, que pues a partir de ahora todo iba a ser en interno, respetando justamente las formalidades. Nadie nos había dicho que venía el 20 a Lima. Sí. Porque ella tenía planificado, tenía que reunirse contigo, tenía que ver los colegios para los hijos. Se supone que hoy día, pero hoy día ha amanecido en París. Yo le mando un mensaje y le dije en vista de que vas a venir al estudio, pactame la fecha porque yo tengo diligencias para hacerte un espacio en la agenda y poder convincarnos. El mensaje fue completamente dejado en visto. No hubo un gracias, no voy a continuar con el proceso. Por el momento, quiero tomarme un espacio o voy a viajar. Pamela también me escribió, sí es cierto, tengo que decirlo, gracias, voy a ser infidente porque mi productor me acaba de decir que lo sea. Mentira. Sí, ella me escribió a mí también después de que dijo que venía el 20 para reunirse con su abogada y me dijo que ya no quería comunicarse más con Nati, mi reportera, que ya no iba a hablar más con la prensa, que ella todo lo iba a resolver en el ámbito privado. Y para mí eso me suena, cueva la convenció de que ya no hable nada. Por otro lado, Cristian Domínguez señaló que la relación que tiene con Pamela Franco está enfocada en su hija. Luego que las cámaras de Magali TV la firme lo grabaron ingresando con su camioneta al departamento que compartía con la madre de su pequeña donde pasó la noche. Además señaló que retiró el video que subió a TikTok donde bromeaba con su actual situación luego que se descubrió que le fue infiel a la escantante de Alma Bella con Mary Moncada y la chiclayana Alexa Samamé. Asimismo, Cristian Domínguez fue captado de la mano con una rubia después de concierto. En el último capítulo de Magali TV la firme, Magali Medina desveló esta noche que Cristian Domínguez continúa con su comportamiento y ahora, soltero, no titubea en seguir mostrándose sumamente cariñoso con sus seguidoras después de sus conciertos tal como lo hizo recientemente en Arequipa. Siguiendo el mismo patrón que mostró en el Ampay más sonado del 2024, el exconductor de América Hoy no vaciló en compartir una foto junto a una atractiva joven en sus redes sociales. No obstante, lo curioso no sería únicamente la imagen en sí, ya que al parecer no se encontraban en un concierto sino más bien en la residencia de la mujer. Eso no es todo, pues la joven que responde al nombre de Rubio Osorio es rubia y se muestra tomada de la mano con el cantante. Este hecho desconcertó a la periodista quien señaló que es el mismo modus operandi que él suele emplear. Cabe recordar que el cantante fue captado en su camioneta siéndole infiel a Pamela Franco con Mary Moncada y días después también Alexa Zamamé afirmó tener una relación clandestina. Para Medina, Domínguez sigue manteniendo un comportamiento similar con las mujeres que lo rodean, coqueteando con ellas y mostrando afecto públicamente. Además, advirtió que Christian no aprende de sus errores ya que no le importa cómo esto afecte a Pamela Franco. Como se recuerda, la cantante de Cumbia dijo que todavía lo amaba. Sigue teniendo con ellas el mismo modus operandi. Las chicas lo graban de abajo, él les coquetea, luego las chicas suben al escenario y después del escenario terminan fuera del escenario con manito y todo. ¿No ves que él se ha declarado soltero? O sea, le interesan tres rabanitos lo que eso lastime a Pamela Franco. Los narcisistas no tienen empatía, no tienen sensibilidad para congraciarse con los sentimientos de otra persona. Sostuvo la Urraca en su programa. Hola, soy Cristian Domínguez y yo soy un producto. Hola, soy Cristian Domínguez y yo sigo facturando. Hola, soy Cristian Domínguez y yo soy un jugador de fútbol. En que cambia de mujeres, en que de manera sistemática no puede serle leal a una sola mujer, de que su palabra no vale nada, de que no tiene ningún apego al compromiso, de que es más, ni siquiera sabe lo que es la palabra compromiso. Un hombre que parece que gira todo en torno a él. De pronto es un hombre con rasgos narcisistas, todo tiene que girar a su alrededor. Se ama tanto a sí mismo que seguramente se mira al espejo cincuenta veces. Y, por cierto, tiene pues, como cantante de un grupo conocido de cumbia, tiene muchísimas seguidoras que como la que vimos en Cámana, sigue teniendo con ellas el mismo modus operandi. Las chicas lo graban de abajo, él les coquetea, luego las chicas suben al escenario y después del escenario terminan fuera del escenario con manito y todo. No es que él ha proclamado que está soltero, o sea, le interesa tres rabanitos juntos, le interesa lo que opine o lo que eso lastime a Pamela Franco, porque en algunas personas si es que se trataría de un narcisista, ellos no tienen empatía con el dolor de la otra persona, no tienen empatía, no tienen sensibilidad. En un giro sorprendente, una mujer identificada como Rubio Osorio compartió en sus historias de Instagram imágenes del concierto del reconocido cantante de cumbia, Cristian Domínguez, en la ciudad de Camaná. Lo llamativo fue que, posteriormente, la joven subió al escenario y continuó grabando a los cantantes mientras se presentaban. Sin embargo, luego de la presentación del conductor de América Televisión, ambos se reencontraron en lo que aparenta ser una casa de verano tomados de la mano y compartieron una foto juntos en sus perfiles de redes sociales. ¿Y ustedes qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Pamela Franco y Domínguez se reconcilien? Pamela López y Cristian Cueva retomaron su relación. Déjenos su opinión en la cajita de los comentarios que los estaremos leyendo. No olviden de suscribirse y activar la campanita para más novedades. Nos vemos en un próximo video de Farándula Perú y más.